En algo incide, en algo incide un debate porque es la expresión, es tu carta de presentación. Tú puedes estar calladito en una esquina sin decir ni una sola palabra, pero de tu boca, porque es que los líderes, su mecanismo de llegar, de convencer, de comunicarse es la boca. Y de esa capacidad que pueda tener para conectarse con los ciudadanos, con los alumnos en la aula de clase, con los estudiantes en la aula universitaria, con los feligreses en la iglesia, entonces se genera lo que se llama el convencimiento. Y ese convencimiento, por supuesto que sí, genera un impacto dentro de los ciudadanos. ¿Generó ese impacto tal vez? Yo creo que sí, yo creo que sí, en algo movió los cimientos, los tableros. Ahí hay una ventaja, hay ventajas y desventajas. El tema es que si bien es cierto, ese es un elemento, pero también hay la mente del ser humano que se le plasma una idea y un pensamiento y un criterio y tampoco nadie lo mueve. Hay gente definida. Esa es la otra. Esa es la otra. Entonces, también esto se lo define a partir de tendencias ideológicas. Entonces, ahí la gran diferencia es que si bien es cierto, hay una candidata mujer, pero esa candidata mujer representa un pasado político. Esa candidata mujer representa a una tendencia que gobernó por 10 años el Ecuador y ahí quedaron simpatizantes bastantes, pero también quedaron grandes detractores. Ese grupo de detractores, ese grupo de personas que no simpatizan con ese modelo de país, de gobierno, por supuesto que no volverán a estar con esa tendencia. Están ubicados en el otro lado. Eso, aunque hable bonito la candidata. Y se ubican al otro lado, más allá de mirar si habló bonito, si habló feo, si me convenció o no me convenció, pues sencillamente ya está tirada una línea y caminan con esa línea. Aquí lo que está claro es que hay un segmento fuerte de la población que quiere romper con el correísmo, que ya no quiere saber nada más del correísmo, entienden que gobernaron, que cumplieron su ciclo, nacieron, crecieron, reprodujeron. Claro, claro, siguen vivo, pero no quieren que vuelva a reencarnarse otra vez en las estructuras políticas del Estado ecuatoriano, porque a lo mejor les dejó traumas, inconformidades, desacuerdos, en fin. Mientras que al otro lado encuentra una tendencia que representa a lo nuevo y el mundo está marcado por tendencias. La tendencia tiene que ver con la moda, la la y la moda se conecta de lo nuevo, de lo que está vigente, de la curiosidad. Y eso es Novoa, Novoa, Novoa por su condición, por el hecho de ser joven, de ser empresario, de una serie de factores que la gente al momento de la hora observa. Entonces, sencillamente, en conclusión, el debate sí en algo incide, en algo incide, pero no es un elemento determinado. No es lo suficiente. Así es. Ya, en todo caso, lo que está definido estaba ya definido antes y después del debate. Sí, yo diría que lo que está definido está está definido. Los que los que no los que iban a votar por por el correísmo, esos nadie los va a mover de su tendencia. De repente por ahí un dudocito por ahí o a lo mejor que tenía uno que otro. Aquí podría pensar una decisión. Aquí podría pensarse de que pueda existir un un voto nulo, porque si hay un si hay un segmento radical de la de la de la población. El caso de los movimientos indígenas, por ejemplo, ayer lo escuchaba a Jaco Pérez expresar su su punto de vista, su línea, sus razones por el cual por el cual él promueve el voto nulo. Y me imagino que Isa, el líder de la de la de la de la de la Conalle, un hombre en busca de notoriedad, un personaje incendiario del país, un hombre inconforme por todo, una persona que 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 busca llamar la atención en en todo momento y que también crece. También busca que su imagen crezca a partir del antagonismo. Entonces, seguramente no, no tampoco va a estar con ninguna de las dos tendencias, porque con seguridad desde ahora deberá estar con seguridad desde ahora ya le va a estar preparando un paro al nuevo gobierno. Eso eso esperemos lo que máximo a los tres, cuatro meses de gobierno y el movimiento indígena con Isa a la cabeza estará presentándole un paro al nuevo gobierno. Cosas que no le han hecho nada bien al país. Volviendo a la situación, los dos, una vez que se ha escuchado estas propuestas, ¿qué deben de hacer para fortalecerse? Porque ahí hay dos tendencias y de eso va a salir el presidente por diecisiete meses, pero sale. Bueno, les toca seguir jugando. La contienda electoral es igual al partido de fútbol. Se está cuadrado en la en la en la cancha. Los noventa minutos. Los noventa minutos y se juega se juega hasta el último minuto. Mire, mire usted cómo, cómo en esta en esta partida que están, que jugaron los 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 candidatos, el el debate fue un 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 tiempo adicional, yo diría, un un momento especial que les tocó jugar. Y cómo la una tendencia ha buscado por todos los medios intentar sacarle provecho y mirar cómo desde ahí posicionan a su candidata, concretamente el correísmo. El correísmo ha buscado por todos los medios de cómo usar ese 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 debate para posesionar a su candidata como la mejor. Y en ese sentido, la estrategia que han usado es ridiculizar al otro candidato, es decir, hacerlo aparecer ante los ciudadanos como el que no sabe hablar, como el que no transmite nada, como el que no está preparado, como el que no tiene experiencia, como el que la otra le dio clase. Y entonces, qué es que vamos a hacer con con una persona como Juan. Pero de repente a veces el alumno aprende más que el profesor, pues. O sea, uno ha tenido casos, pues usted de repente tuvo alguien así que y lo superó. Y bien, yo me alegro por eso, pues, que logró superar al alumno. Significa que el maestro fue bueno, pues. Pero sí, ahora hay líderes que no son explosivos, pero son resolutivos. Y eso no es la es la característica de Novoa. Esa no es la característica. No, esta sí es la característica de Novoa en que no es un hombre explosivo. Claro, a eso nos referíamos. Pero a lo mejor es un hombre de acción. Es un es un hombre de 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 tomar decisiones y de hablar poco, pero hace bastante. Podría ser eso. Y si revisamos un poco el el contexto de la historia, usted observa líderes como Barack Obama. No, no son líderes explosivos. Usted mira al al mismo Bukele en 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 El Salvador. No, no, no es un hombre que que tenga pues un discursazo, que se saque la camisa, que se azote, que diga por mi madre, por la patria, que no, no tiene eso. Esos dotes del gran orador, porque así usted encuentra en el aula de clase, encuentra maestros que saben bastantísimo y y acá con su tiza escriben, rayan y hacen cosas y se hacen entender. Pero cuando tienen que hablar, ahí tienen problema tal vez para transmitir un poco. Entonces, esto es relativo. Esto esto es relativo. Para qué queremos un charlatán, un un hablantín. Eso fue Bucarán, por ejemplo, un hombre que hablaba hasta por los codos. Pero no pasó nada. Pero cuando ya le tocó gobernar, el el todos han sido buenos, bueno, buenos discursiantes. Sin embargo, la realidad, cuando ya les ha tocado gobernar, ha sido ha sido diferente. Entonces, nosotros, el 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 el, ahí usted tiene a una candidata caliente, a una candidata muy caliente, muy emotiva, muy, muy, muy eufórica, ¿verdad? Habla bastante, a lo mejor si se transmite muy bien, doña Luisa. Y tiene a Novoa que habla poco, que habla pausado, que habla lento, pero en medio de eso encuentra a un líder técnico. Encuentra a un a un a un líder que en todo caso busca transmitirse, busca transmitir un mensaje, un pensamiento, una idea. Y lo importante es tener claras las ideas. Ha demostrado tener claridad en los temas de de la seguridad en el país. Ha dicho qué es lo que va a hacer. En pocas palabras, lo ha dicho. A ratos no hay que hablar tanto para 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 ustedes hacerse entender. Entonces, esa esa es la gran diferencia. Ahí estamos. Yo siento que esto está esto está esto está definido. Esto está definido. Aunque falten las elecciones. Más que por la capacidad de convencimiento que puedan tener los candidatos, para mí está definido a partir de los posicionamientos de los electores. Y también los ideales políticos que tiene la gente, ¿no? Las tendencias que se van a definir. Este es una esta es una disputa entre entre el modelo socialista que habla de 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 repartirse la la riqueza, aunque yo no sé cuál riqueza en un país pobre, ¿verdad? Y la otra tendencia que representa el modelo de mercado y el y el y el modelo de mercado a quien lo denominan neoliberalismo. Pero ese eso que lo denominan neoliberalismo se llama eh libre mercado, es decir, oportunidad que tienen todos los ciudadanos para actuar dentro del mercado. Y un estado que tiene que estar al al servicio de esa de esa población para fomentar esas capacidades y esas posibilidades que tiene cada ciudadano. Y eso es lo que se eso es lo que se requiere. O sea, aquí no queremos que cada vez hayan más pobres para que haya un estado que los subvencione. Aquí lo que queremos es que cada vez hayan más rico para que esos ricos sean los que subvencionen al estado. No hacemos nada entregándole la tremenda responsabilidad al estado, a que el estado, a que el estado ponga todo. Ahí están los cuatro mil millones de dólares de subsidio que paga el estado ecuatoriano. ¿Hasta cuándo? ¿Verdad? Cuando lo correcto es que con una una línea de competitividad y de productividad, como se plantea desde el otro modelo, se vaya rompiendo con todos estos esquemas. Y basta ya de subsidio. Ahí, por ejemplo, yo escuché una propuesta de producir más diésel. Eso significa mejorar las refinerías. Claro, hay que mejorar ahí, porque eso es lo que produce dentro de su puesto. Hay un montón de situaciones excepcionales. Eso es mi querido. Nueve días, poco menos de diez días para cumplirse las elecciones. Usted ha dicho no va a variar, no va a cambiar. En todo caso, el mensaje para los indecisos y para la gente que tiene que salir a votar. No que vote por uno, que vote por otro. No, sino lo que debería definirse en cuanto a las estrategias políticas. Hay que ser protagonista. Las elecciones es la oportunidad que tengo de ejercer poder, aunque sea por un minuto. Y mi poder está en el voto. Entonces, tengo que ser responsable con la historia. Y no se trata de sacarme el cuerpo y de escurrirme. Si el día de mañana nos va mal, pues que nos vaya mal a todos. Pero no me puedo hacer a un lado de decir, no, es que yo por ese candidato yo no voté. No, yo como no voté, yo no tengo culpa, entonces yo le voy a quedar piedra. O sea, el protagonista. No, no, no. Esto es que todos los ecuatorianos somos responsables de lo que le pasa al país. Este no es un tema que solamente tengan que ver los gobiernos. El gobierno representa al Estado y el Estado somos todos. Ahora, este es un Estado donde la mayoría de los ciudadanos le tiramos piedra al Estado. O acaso que desde la Administración de Justicia, que es un poder fuerte del Estado, no le tiran piedra fuertemente al Estado ecuatoriano. ¿Acaso es que desde la Asamblea Nacional, que es el segundo poder del Estado, no le tiran piedra fuertemente al Estado? ¿O acaso que desde las instancias del gobierno, desde la Policía Nacional, desde las Fuerzas Armadas, no le tiran piedra duro y feo al Estado? Y cuando dice lanzar piedra, es en el término, bueno, la protesta y todo lo que se pueda hacer. No es que necesariamente va a lanzar la piedra, ¿no? Para que la gente no se vaya a ir por otra parte. En términos figurativos, de quienes lo jalan hacia atrás al Estado, de quienes le minan su avance. Mire, la misma burocracia, hilando ya muy finamente, la misma burocracia del país jala hacia el retroceso al Estado ecuatoriano, porque es la responsable de burocratizar la Administración Pública, porque es la responsable de poner trabas administrativas burocráticas. En estos días escuchaba un reportaje, como cien mil carros de tantos años en Guayaquil. Usted va a cualquier patio, Fabricio Quindra, a cualquiera. Váyase al MIS, váyase al Ministerio de Salud, váyase al MAGAP y va a encontrar los cementerios de carro. Vaya a la policía. Vaya a la policía y va a encontrar cementerios de carro. ¿Y sabe por qué no los pueden reparar? Por toda la tramitología, por todas las trabas burocráticas que desde la Contraloría se manejan. Y no se puede comprar una manguerita, una manguerita que cuesta 8 dólares, no se puede comprar la batería que cuesta 120 dólares, no se puede cambiar el aceite, porque eso es un trámite, pero kilométrico que hay que hacer. Oigan, yo conozco de una funcionaria que tenía que hacer una compra de 130 dólares. Y tenía que hacer el mismo procedimiento como que si fuera a contratar 130 millones de dólares. Entonces se cansaron y dejaron botada esa tontera y finalmente esa plata se regresó al Estado. Entonces eso también son mecanismos y son formas de retrasar, de frenar, de tener una incidencia negativa. En la administración de justicia, dice un abogado, vea compañero, dice aquí tiene que haber una revolución civil alguna vez. Tal vez así estas cosas cambien. Porque en la administración de justicia, escúchese bien, en la administración de justicia, si tiene razón, igual se le cobra. Si es culpable, con más razón se le cobra. Y si está medio complejo el tema, a ese lo dejan abandonado.